¡Adiós! ¡Forever animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos presentes! ¡Cinema Music 7 of our life! ¡Raj! ¡Raj! ¡Gracias por ver... ...Cinema Music 7 of our life! ¡Raj! 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 Y no olvides de compartir sus videos con familia y amigos... ...y, por supuesto, ¡subscribe! Niños, no os preocupéis. Todo irá de maravilla. Estamos todos juntos. Vamos de aventura. Os prometí aventuras y esto es justo lo que os prometí. La vamos a palmar, ¿verdad? ¡Tío Dan! Decídmelo, no me importa. Yo soy mayorcito, un pato hecho y derecho. No, tío Dan. Todo irá muy bien. ¿Verdad que sí, Mac? Yo... Digo, sí, mamá tiene razón. Esto es guay. Lo típico que recordaremos durante años. Pensaremos en esto y nos reiremos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Gracias por ver... ...Cinema Music 7 of our life! ¡Raj! 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 Y no olvides de compartir sus videos con familia y amigos... ...y, por supuesto, ¡subscribe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!